Vale, creo que ya va. Bueno, realmente hacía el directo para hablar un rato por aquí porque hace un montón que no hago lo de preguntas, respuestas y aprecio mucho por aquí. Pero bueno, hola a todas, bienvenidas, ¿qué tal? Bueno, me arallé ayer con una rama en el bosque, ¿vale? Por si me preguntáis que no ha sido güey, pero bueno, ahí está. A ver, ya empieza esto a petarse y a no bajar las preguntas. Entonces, pues nada, que en un par de días vuelve el quimera tour en Murcia con el soldado, me hace mucha ilusión ir a Murcia, con lo mursénico, porque va mucha vez mi familia a verme también y pues nada, que es la primera vez que toco allí y que me apetece un montón en la sala REM, que por cierto no he estado nunca. No sé si alguien ha estado y me lo puede recomendar, espero que sí. Hola, ¿qué tal? Ay, guille. Y nada, podemos hacerlo de preguntas y respuestas, creo que, vale, ahí que hay un botón nuevo, si no me equivoco, que es una interrogación. Vale. Tengo entradas para la segunda fecha de Madrid. Pues sí, esperemos a ver si podemos cerrar Gira allí cuando acabe todo el tour. ¿Sigues escribiendo? Bueno, a ver, ahora mismo estoy pensando en qué tipo de proyecto quiero llevar a cabo a partir de ahora, porque acabamos de cerrar el quimera del disco en sí, entonces ya estoy pensando en hacer más cosas, tengo ya varias maquetas, pero quiero tener claro por dónde quiero tirar ahora. Así que sí, estoy dedicándome ahora un poco a ver qué proyecto abarcamos, básicamente, y a poder seguir añadiendo canciones al tour, a ver si al final del tour puedo tener más cosas fuera y poder cantarlas con vosotras. La verdad es que no vi ayer la gala, estuve viendo una peli, me he enterado, de lo que me he enterado de este OT ahora mismo ha sido por Twitter y por redes sociales, me he enterado de unos cuantos, y tampoco... Tampoco... Ismael, quiero un gato, no, ya tengo a la mía, que bastante faena me da. Esta gui, no, no está, está aún de vacaciones, nos la vamos a traer la semana que viene ya a casa otra vez, que la echo de menos, la verdad. Muchas felicidades por tu gira, pues muchas gracias, la verdad, es que está yendo fenomenal, yo tampoco me lo esperaba así, hemos hecho no sé cuántos mil sold-outs, y me he agradecido a todas las que vais a... a las que vais a venir a los conciertos, espero que los disfrutéis y que los paséis bien. Mañana volvemos a los ensayos, ya antes del siguiente que... que toca, para añadir una nueva versión, que podamos bailar todas juntas también, para animar un poco el catarro. Alba, ¿tu pelo natural cómo es? Pues castaño, castaño clarito, pero bueno, hace ya desde los 15 que no aparece. ¿Besos desde Colombia, Flor? Me queda un 10%, espero que no se acabe, no se apague, espero que no, vamos. Irma, te estoy leyendo, no te pienso contestar, eres un capullo. A ver... ¿Qué te ha parecido la Galacero? Ay, es que no la vi, entonces solamente he visto partes, entonces no puedo dar una opinión objetiva porque no la vi completamente. Es que no... vi los comentarios que había por el grupo, lo que he visto en Twitter, pero bueno, hay algunas voces que me gustan un montón, la verdad. Espero que les vaya muy bien, espero que les vaya muy bien y mucha fuerza y todas estas cosas, aunque no me van a ver. Ven a Chile y canta con Cami. Pues mira, ojalá, estoy deseándola, hace tiempo que no la veo, tengo ganas de verle ya. ¿Cuándo vas a ir al chat? Es que no lo sé, supongo que eso nos avisarán con tiempo. ¿Por qué no sacas la You're to Break? Pues mira, el otro día, bueno el otro día, hace como un mes, le propuse a Joan que viniese a algún concierto y la tocásemos los dos juntos. Y me apetecería un montón, a ver cuándo se anima y se puede venir por tema de calendario y horario. Joan, arroba Joan Garrido, por favor ven y cantemos You're to Break. ¿Cuándo sale la collab con Cami? Pues no lo sé, aún estamos, o sea, está por grabar, por terminar de grabar, la tenemos compuesta. La verdad que escribir esa canción con ella fue súper bonito, estuvimos allí las dos todo el día mano a mano junto con Isma del Guijarro a la guitarra y a ver cómo queda. Pero es preciosa, la letra yo creo que es una de las más bonitas que hemos compuesto ambas. Ella, bueno yo porque ella, conozco su discografía, y el tema es social y me gusta mucho, o sea, es como muy desgarradora, la par que es fuerte. ¿Vas a colaborar con Mimi? Pues por ahora no, pero me encantaría porque somos muy amigas y la verdad yo creo que podemos encontrar un punto intermedio en alguna canción que puede sonar muy chulo. Saca Quimera como single. A ver, ya han salido los dos singles, pero sí que es verdad que creo que es merecedora de un detalle especial. Pero bueno, esta semana hemos estado grabando cosas nuevas en una localización preciosa, para mí es un sueño haberlo hecho ahí, o sea, yo nunca me habría imaginado poder grabarlo ahí. Y dentro de poquito podré daros noticias de contenido nuevo en YouTube para vosotras. FAPDOT20. Es que no voy a ser objetiva, porque no lo he visto, pero bueno, de lo que he visto, Samantha me gustó mucho, creo que nos llevaríamos muy bien, la verdad. Y no sé, también vi a Gerard, también me gustó una chica que cantó una de Fiti Fiti Paldis, no me acuerdo cómo se llamaba Adriana o Arianna o algo disto, también me gustó mucho. Pero es que las demás no las he visto enteras, entonces no puedo ser objetiva. ¿Te vas a dejar el pelo largo? Pues no lo sé, no lo sé, a mí me gusta cortito, rollo en plan por aquí, ¿sabes? Con los ricitos, ahora que van a volver a salir. Y con el flequillito, la verdad es que echaba de menos el flequillito y me hice el menchón este rosa, que se está yendo ya porque es un color fantasia, pero bueno, nada, me lo volveré a tintar. Porque llevo teniéndome de colores desde que tengo 15 años. ¿Habrá más fechas del Quimera Tour? Sí, seguramente sí, a largo plazo habrán más, porque si no sería solamente hasta abril-mayo y nos gustaría hacer un tour un poco más extenso por más ciudades. Así que vosotros pedid y mi oficina está trabajando para poder llevarnos para allá. Contarnos de Moonlight. Moonlight es la nueva colaboración que he sacado junto con Cruz Cafuné, un artista que admiro un montón, me gusta mucho su música. Llevo escuchándola desde hace varios años y la verdad que me gustó mucho la propuesta. O sea, yo trabajé con su productor, que es Kido, es el que ha hecho la canción, ha producido la canción. Y me llamó y me dijo, eh, tengo un tema que te pega muchísimo, porque ellos escucharon lo que saqué de Medusa y junto con Quimera. Y Cruz y me ha dicho que quiere que la cantes tú al estilo... Cuando se grababan las canciones y se cogía un beat que ya estaba y se ponía a modo de radio de fondo, querían que fuese una versión nueva de eso, pero con la canción en concreto. Y con mi voz. Así que nada, nos pasamos Kido y yo todo el día en el estudio, grabándola, escribimos la parte final de la canción, los últimos versos, porque el estribillo ya, lo de mi Cruz es que a Alba te vas a marchar, es cosa de Cruz, que es increíble. Yo cuando lo escuché, casi me muero, creo que está el vídeo ahí, fue muy gracioso. Y es que Cruz y es un lindo, es una maravillosa persona y la verdad que le agradezco un montón que me haya dejado colaborar en este proyecto, porque mola muchísimo el disco en sí. Y ofrecer este tipo de sonido en España, yo creo que es de ser muy valiente, porque no es algo que se ha consumido habitualmente por radio y tal. Y creo que introducirlo y que haya más artistas que estén dando el paso es maravilloso. Y que cuenten contigo ya es increíble, ¿sabes? Un artista urbano como es él, que a mí también me gusta ese género y ese estilo y me gustaría pues investigar por ahí. Y eso, que Cruz y que no me enrollo más, que eres un sol de persona. ¿Pintaste cuadros de quimera? Sí, pinté cuadros de quimera. A ver si los puedo sacar, aunque creo que ahora es cuando estoy empezando a volver a pintar con bastante gusto. Porque me encerré mucho a escribir, me encerré mucho a componer y la verdad es que no tenía tiempo y tampoco la sensación de que tenía que expresar algo pintando. Entonces, sí pinté, pero creo que ahora me veo más preparada para hacer cosas nuevas y no volver atrás y poder ofrecer algo fresco que esté a la altura de cómo esté ahora. Que creo que es mejor que en cualquier momento. Hola, Vena Castilla-La Mancha, things. Pues mira, se lo diré también a mí esto, a ver si nos llevan para allá. Y Taragoza también, me encantaría. Fui a firmar y la verdad que me lo pasé muy bien, la gente fue súper educada conmigo. Fue maravilloso, además nos hizo un día increíble. Alba, te traigo las llaves para que no las pierdas más. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy bien. ¿Te ves viniendo a Latinoamérica en tour? Pues a mí me haría muchísima ilusión. Además, luego ves las estadísticas en Spotty y los países que más escuchan, después de España que es el primero, son México, Argentina, Estados Unidos también salía por ahí. O sea que, para mí sería una fantasía porque nunca he ido y me encantaría ir y poder verlo, conocerlo y cantar allí en alguna sala. Aunque sea pequeñita, yo soy feliz. Cantando ya está, suficiente. Alba, ¿qué vas a componer? Pues canciones nuevas y todo va bien. A ver, es que estoy enviando lo de las preguntas, ¿vale? A ver, que es que esto tengo que hacerlo para arriba, ¿no? Vale, perdón, ¿eh? Estoy. ¿En qué te inspiras para escribir? Pues depende del momento. Normalmente suelen salir bastante fluidas porque, en fin, intensas, intensas moods. Pero en momentos o personas o incluso cosas que leo, de las que creo historietas en mi cabeza y empiezo a relacionarlas con letras e intento meterles una métrica y ya está. Básicamente yo creo que lo más, lo que más me lleva son los sentimientos que tengo hacia algo o alguien a escribir. Te esperamos en el concierto de Miki de Valencia. Pues yo no puedo decir nada, pero en Valencia no voy. Pero sí, me encantaría cantar con Miki pronto. A ver. ¿Qué? Vamos a poder tener quimera en vinilo. Pues no lo sé, me gustaría, la verdad. O sea, pero si está en vinilo me gustaría ofrecer algo más que lo que hay en el CD. Entonces, o añadir tema pinturas, que la verdad sería una muy buena opción para poder hacer los folletos. O alguna versión nueva que pueda estar en el disco, para ofrecer algo nuevo, porque si no el disco ya está. Así que sí, sí que me gustaría, sí que me gustaría muchísimo. Me encanta porque hay muchísimas preguntas súper random. ¿Podemos cantar algo juntas? Por ejemplo. Pues sí, pues yo qué sé. A mí me gustaba la idea de sacar a alguien a cantar en los conciertos. Tiene que ser muy divertido. Pero es que imagínate que no se la sabe, porque se pone nerviosa yo. Primero me miraré de risa porque yo en esos momentos tampoco sabría qué hacer. Pero sí que me gustaría, sí que me gustaría coger a alguien, no sé en qué momento hacerlo, la verdad. No sé cómo me ofrecéis vosotras la opción. Pero me gustaría cogerle y sacar a cantar a alguien que sea su canción favorita. No sé si del meet and greet podríamos hacer eso, rollo un sorteo o algo así, o alguien que le haga mucha ilusión. La verdad es que me gustaría un montón. Algo inventaremos seguro. ¿Has pensado en sacar un libro? Pues la verdad es que por ahora no. Me lo han ofrecido, pero por ahora yo no estoy preparada para hacer un libro. Creo que eso es muchísima responsabilidad. Y no, y ahora mismo no. No sé si a largo plazo, no sé a la alba del futuro como se lo planteará. Pero, no sé, quiero ser responsable con mis actos ahora mismo y no me veo preparada para eso. Pero sí que he de decir que hace muy poco me plantearon un proyecto muy, muy bonito de una persona que admiro muchísimo. Bueno, realmente me plantearon dos proyectos y tengo dos detallitos en dos libros que me encantan. Uno será el... bueno, es que no sé si puedo dar yo la sorpresa, así que me voy a esperar. Pero bueno, uno es de una persona que quiero muchísimo y admiro más. Y la otra es una persona que no la conozco en persona, pero que admiro por todo lo que he leído de él. Por sus libros que son maravillosos. Y en cuanto den la noticia, pues me encantará compartirla, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión. Dime que conociste a Woz, yo. Sí, conocí a Woz en la Red Bull. Fue muy lindo, la verdad. Es que no estuve casi nada con él, pero fue muy majo. Y fue... bueno, es increíble, la batalla de Red Bull fue increíble. Yo es que eso de verdad lo admiro muchísimo, la capacidad de crear cosas en un momento, en un beat. Es que es increíble. Hola, mamá. A ver, espera. No sé dónde tengo el cargador. Espero que me llegue ahí, ¿vale? No, o sea, no me voy. Voy solamente a por el cargador. Son mis pantalones de pijama, ¿vale? Que en Madrid hace mucho frío. Tura, Perú, pues mira, maravillosa. ¿Me llegará? ¿No me llegará? ¿No me ha llegado? O efectivamente iba a pasar esto. Pero bueno, yo lo tomo aquí. Y ya está. Vale, nos seguimos. En pijama, obviamente. Es que en Madrid hace un frío que no lo sabe Dios. No me lo voy a quitar. Obviamente no. En mi madre que trabajo desde casa. ¿Habrá videoclip de Mulder? Pues no, por ahora la verdad que no. ¿Vienes a Londres? También me gustaría un montón. Bueno, a mí me gustaría aunque sea ir un finde y tocar así random en un karaoke. O en los típicos bares de micro abierto. Pero sí, sí, que me encantaría. A ver. Segunda fecha en Barcelona. Me lo decís un montón. Vamos en la primera fecha. Y en la segunda vamos al SHARE Festival. Que es el festival que es en septiembre, si no me equivoco. Que va también Lola y va Miki. Confirmados por ahora. Ahora más artistas. Así que será la segunda opción. O sea, es la segunda fecha oficial por ahora. Pero estamos buscando más, de verdad. Lo que pasa es que tenemos que iniciar un poco la gira para poder ir anunciando más cosas. ¿Cómo te sientes con todo lo que te está pasando? Pues la verdad que muy agradecida con todo. Porque la gira está yendo increíblemente bien. He encontrado músicos y un equipo que es maravilloso. Que me cuidan día a día. Me dejan dormir en casa, en el estudio. Nos pasamos hasta las tantas. Se han convertido como en las personas que tengo alrededor. Y en las que puedo confiar para todo. Y nunca me imaginé que pudiese encontrar algo así real. Y la verdad es que súper contenta. Porque vienen además muchas cosas buenas. La gente ha recibido el proyecto con muchísima ilusión. Y al final a mí lo que me apetece es cantar. Y por todo lo que me vale la pena esto es por cantar. Y me lo están dando en la gira. O sea, me han dejado un montón de ciudades con las que hacerlo. ¡Cami! Yo también. Tengo unas ganas de que esté ya terminada y lista. Que es que no se lo cree nadie. Me encanta. Cami, amor. Ahora que estás en Madrid tenemos que vernos. Alba, guárdalo. Si no se me olvida o no se me pasa algo, como siempre me pasa, lo hago, ¿vale? Ay, María José. Hola, guapa. Bueno, esta niña tiene una voz increíble. Y yo os recomiendo seguirla porque es maravillosa. Y aparte de la voz que tiene, es un corazón con patas. Pero literalmente. Tenemos que vernos. Tenemos que hacer otra cerveza al lado de la tocha, por favor. Se llama María José Yergo. De verdad, buscadla porque es increíble. Hace nada salió en televisión en la 2, creo. Bueno, buscadla. Porque de verdad no os vais a arrepentir. Es increíble. Ganada del Mediterráneo por siempre y mejor. ¿Cómo fue el primer concierto? ¿Qué se sintió? Pues la verdad es que estaba muy nerviosa en el segundo. Todo lo que estaba de tranquila en el segundo estaba de nerviosa en el primero. Pero supongo que es normal. Era la primera vez que cantaba en público las canciones enteras. Era la primera vez que cantaba sola durante una hora y media. Gracias al equipo que llevo puedo hacer un parón. Pues igual que hacen en los shows más de espectáculo de baile. Pues hay un breakdance en la que se quedan las bailarinas. Pero esta vez tengo la suerte de que mi hermana me acompañe. Y que ella cante y podáis seguir teniendo un espectáculo. Mientras yo, por ejemplo, me cambio o bebo agua. Pero bueno, la hora y media la verdad es que se me hizo súper corta. Súper, súper corta. Al principio no oía nada por los inies. Entonces era como una sensación súper rara de estar aislada. Y yo no oía a la gente cantar. Y digo yo, la gente no está cantando. Y luego ves los vídeos. Y sí, luego ya para el segundo día pusimos todos los volúmenes donde tenían que estar. Como queríamos. Fue una sensación de intimidad expuesta, increíble. Y además estaba toda la gente que yo conocía o toda la gente que me ha visto crecer. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de clase. Que verles para mí fue... Porque además, a ver, yo veo hasta la décima fila. Más no puedo ver a menos que apunten con un foco. Pero reconocer caras es maravilloso. Porque además como que hay una cumplicidad cuando les miras y cantas una canción. Es muy, muy bonito. Y nada, el segundo la verdad que muchísimo más tranquila. No se me olvidó ninguna letra. Que la verdad que fue muy divertido el primer día. Yo en Rata de Dos Patas dije... Mira, menos mal que se me ha olvidado una que no era mía. Porque si no me pega un chungo. Pero me lo pasé genial, la verdad. Y salimos del paso maravillosamente. La gente se lo tomó genial. Y es algo para contar. Y a todo el mundo le pasa. Y es que fue, no sé, fue la risa. La verdad, es que no se me va a olvidar nunca. El merchandising espero que para Murcia. Yo creo que ya estará casi todo listo. Ofreceremos, aparte de las camisetas y sudaderas que visteis. Unas oficiales del tour con todas las fechas en la espalda. Estará con la portada del disco aquí delante. En blanco y negro. En rose también hay. La portada de Caronte. Que está la de Medusa ahí afuera. Pero la de Caronte también tiene que salir. Estará un blog de dibujo. Con el dibujo del CD de Quimera. Para toda la gente que le gusta ilustrar y dibujar. Que somos muchos, creo, en este fandom. ¿Sabes? O sea, me llegan muchísimas ilustraciones. Y es algo que me hace mucha ilusión. Y quería devolvérselo un poquito. Para que puedan dibujar ahí. Con el dibujo de Quimera. Luego, ¿qué más hay? Hay pulseritas. Estamos mirando también para que sea biodegradable dentro de los conciertos. Botellitas cantimploras de agua con Quimera para que se puedan reutilizar. Y, bueno, todo de algodón. Nada de testados en animales. Nada de pieles. Nada de movidas raras. Todo algodón. Para que sea lo más ecológico posible. Que creo que es muy importante. No hay nada sintético. Y hay riñoneras. Me encanta. O sea, yo en cuanto me dijeron que podíamos hacer riñoneras. Estuve feliz. Porque es algo que yo llevo muchísimo. Y dije, tío. Pero, o sea, la gente que me sigue a lo mejor también las utiliza. Y nada. Para Latinoamérica espero que podamos abrir una página web dentro de poco. Y que las podamos enviar tanto a Latinoamérica como fuera de España. Porque ahora mismo los vamos a llevar por el tour. Para todas las ciudades que vayamos. Pero sí que es verdad que dentro de poquito espero poder abrir la página web. Y que poder hacer pedidos. No sé si internacionales todavía. No quiero prometer algo que aún no sé si va a pasar. Pero la verdad es que estaría guay. Las coreografías serán más para los festivales a los que podamos ir. Porque ahora mismo las salas a las que vamos son de aforo. No es poco aforo. Porque para mí es muchísimo aforo. De 600 a 900 personas es muchísima gente. Pero sí que es verdad que los escenarios a lo mejor no dan para todos los músicos y la banda. Y las bailarinas que me gustaría llevar. Entonces, a nivel espectáculo, en los festivales sí que me gustaría poder llevar al cuerpo de baile. No ha salido nada y ya soy pobre. ¿Quién está detrás de ti? Así que a mí no me asustéis con estas movidas. Que ayer vi una peli de miedo y fatal. No hay nadie. Estoy yo sola en mi casa. Así que tranquilidad. A ver si se me ha abierto las preguntas. Canción fab de The Night is a 25. Creo que Me Too, Me Too, Me Too. I Love It When We Made It. Chocolate me gusta mucho en directo. La opción en directo es... Creo que es de mis favoritas. Chocolate en directo yo creo que sería de mis favoritas. Y una versión de By Your Side que tienen. Que me gustaría hacer algo por el estilo, la verdad. ¿Te imaginas de Night is a 25? Yo me he pegado. A ver esta pregunta. ¿Te atreverías a cantar en alguna calle de tu ciudad para ver... Esto acaba de salir, yo no sabía que eso salía. Qué fuerte. ¿Te atreverías a cantar en alguna calle de tu ciudad para ver cómo reaccionan tus fans? Pues... La verdad... A ver, como a atreverme sí que me atrevo. Pero qué fuerte. Sí, sería muy guay en realidad. En realidad estaría muy chulo. Así como de sorpresa. ¿Qué tal? Típico vídeo de Facebook que tus padres comparten. Eso y que alguien justo se ponga a bailar al lado, ¿sabes? Del conservatorio que pase por ahí. Y que todo sea muy bonito. Y un perrito de repente, yo qué sé, ¿sabes? Estas cosas que salen en Facebook seguramente pasaría. A ver. Ya se me ha bajado esto. Vale, estoy. A ver, es que se me cayó el móvil con la moto. Ahí estamos. ¿Por qué te has puesto solo medio flequillo rosa? Pues porque me gusta. Sin más. Me gusta y lo hago. Tampoco tiene más explicación que esa. ¿Piensas en la vida después de la muerte? Pues no sé, Áviles Hugo. A veces me dan rayadas como a todo el mundo. Pero, pero, no sé, la verdad es que en mi día a día no, no sé, contemplativa, pero demasiado intensa para mí ahora mismo. Mi gata está bien, mi gata está bien. Mi gata está viva, coleando, lo que pasa es que la tenemos que traer a casa. ¿Tienes moto? Ahí, tengo moto en casa y luego estas de alquiler de por aquí. Me estoy preguntando por Queen y Queen está a salvo. Es Queen y está bien, tranquilas. ¿Vídeo del ranking? No sé qué es el vídeo del ranking, perdón. ¿Qué peli viste ayer? Una de miedo. Seguro que la digo mal. A Quiet Place. Está bastante bien, la verdad. Hay algunas preguntas que yo me quedé un poco en shock. Canción Fabiamusa. Escribí, pero por todo lo que significa y todo lo que conlleva esa canción, yo creo que es la que más me pega. Y que está en catalán y eso me gusta. Es que creo que se me están poniendo las preguntas de antes y estoy leyendo las mismas de antes, entonces no se me refresca. Frase favorita de Quimera para ti, Pa' quien si no. Yo creo que por eso lleva la marca de las camisetas y las sudaderas, llevará aquí para ti, Pa' quien si no, como marca del tour. ¿Algún concierto fuera de España? Pues la verdad que me gustaría, eso es lo que estaba hablando, que ojalá se dé la oportunidad porque me encantaría. Eso tenemos que hacer como una votación en qué países podríamos ir, a ver cuánta gente va y ver a dónde podemos ir. La misma foto de Albarreche. No quiero que cambies la foto. No quiero que cambies la foto, es maravillosa. Cada vez que me sale en la tele me escojono. Colaboración con Juancho, por fin. Juancho, tío, le adoro. Sería maravilloso porque escribe increíblemente bien. ¿Estás metida en algún proyecto musical ahora mismo? Pues sí, el mío, ahora mismo. Luego hemos, tengo varias cositas por ahí fuera. Pero abarcando así estoy con la gira. Haciendo cositas nuevas, planteándome el proyecto que voy a hacer más adelante. Que espero poder hacer y sacar cositas pronto. Un par de colaboraciones, pero más a largo plazo. Y EZU. Y Marina estudiando porque ella va a la universidad así que tiene que estudiar. Está en la sala. No sé si nos está viendo, pero bueno, si nos veis. ¿Escoltes, Dr. Prats y Charango? Sí, la verdad es que sí que les escucho. Más cuando estoy más happy. Ahora mismo que estoy haciendo un directo no, ¿sabes? Pero cuando me apetece, sí. ¿Cómo estás con el tema piano? Pues ahora con la gira y preparándolo del show, lo he tenido que parar un poco. Con el tema navidades, vacaciones y demás. Pero quiero retomar ya las clases dentro de poquito. A ver si este mes, a final de mes, puedo volver a ellas. Y ahora que tengo el estudio en casa, que me ayudáis a montarlo. Que gracias a todas las personas que colaboraron para el proyecto y para el regalo, porque de verdad no sabéis la ilusión que me hizo y poder trabajar desde casa y poder hacer mis propias maquetas aquí es... No sé, no sé cómo agradeceroslo, pero muchísimas gracias de corazón. Alba, ¿me sacas a cantar en Murciarrata de dos patas? No sé quién es Begexgenex, pero claro, sí, ¿por qué no? No sé quién eres, pero si te apetece, claro. ¿Qué le pasa, señora? ¿Estás pintando? Sí, oye, me hace rotulador. No, soy yo haciendo así en la mesa, rollo... No sé, tocando la mesa y ya está, porque me ha dado manía. Y lo estaba haciendo, pero no, no estoy pintando. ¿Te animarías a escribir en valenciano? Sí, sí, claro que sí, ¿por qué no? Me encantaría también. Y colaborar con algún grupo valenciano también me gustaría mucho. Mínimo tres cosas por semana, ¿te imaginas? ¿Tienes tatuajes nuevos? No, me estoy reteniendo por ahora, pero dentro de poquito me gustaría pedir cita porque ya hace mucho que no me tatuó y esto en cuanto empiezas es un no parar. ¿Vas a ir a los premios Odeon? Sí, voy... Son el lunes, si no me equivoco, el día 20 y ya estamos preparando cositas para ir. Estoy nominada a dos premios, yo tampoco me lo creo, la verdad. Pero me hace muchísima ilusión, me hace un montón de ilusión. Además son a Artista Revelación y a Mejor Artista Femenina. Y es muy guay, ya solamente con estar nominada es bendición. Y que muchísimas gracias a la gente que estáis votando desde la página de Premios Odeon. Y nada, creo que se puede votar diariamente, la verdad, creo que va así. Pero no sé, y es que yo ya estoy muy contenta. Yo estoy muy, muy contenta. A ver, estoy leyendo las preguntas, ¿vale? ¿Cuándo colaboración con Mimi? Es que no lo sé, pero nos gustaría a los dos. O sea, esto ya lo hemos hablado las dos, hemos sacado ya esta conversación y nos encantaría. Tenemos que encontrar tiempo para ir al estudio y el sonido que nos pega a las dos. Pero bueno, es que trabajar con ella seguro que es súper sencillo porque ya me llevo genial, o sea que no me preocupa. Sé que se acabará haciendo. ¿De qué color son tus ojos? Marrón muy clarito por el centro, que abarca casi todo, y luego un verde muy oscuro alrededor. En algunas fotos creo que se aprecia, pero a veces también me cambian según la luz, así que no podría tampoco poneros uno en concreto. Si habrá más fechas en las ciudades que están, no lo sé, estamos preparándolas a ver conforme vaya yendo el tour, que por ahora la verdad que va muy bien, no me puedo coger. Añadiremos más fechas. No sé si repetiremos ciudades, supongo que en alguna podremos repetir, seguro. Y miraremos también sobre todo a las que no hemos ido en las primeras anunciadas. ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario? Toco el suelo. Toco el suelo y me quedo ahí como un rato para bajar la energía, porque estoy todo el rato en la cabeza. Son manías, no sé si son absurdas o irracionales o lo que sea. Pero bueno, yo le doy mucho al coco, entonces estoy todo el rato rum, 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 rum. Y como para bajar o para pensar yo que ha bajado, toco el suelo, me he quedado con clillas un ratico, toco madera, estoy así y ya salgo respirando. Me encantan los comentarios aleatorios que aparecen de repente en los directos. En plan, estoy llegando. Muy bien, me alegro. La tortilla que hice yo con Marina, ¿cuándo hice yo una tortilla? ¿He hecho una tortilla? Hice coliflor con bechamel y fajitas veganas, pero no sé si hice tortilla, puede ser que lo hiciese, no lo sé. ¿Has invitado a alguien al concierto de Madrid? En la segunda fecha tendremos invitados confirmados ya, que además me hace un montón de ilusión porque se ofrecieron ellos mismos. Fue como, quiero cantar contigo yo. Ah, pues yo también, desde que tengo a lo mejor cinco años, pero sí, sí, me encantaría. O sea que me apetece mucho que llegue ya la segunda fecha. O sea, para la primera tengo que verlo, tengo que hablar, pero seguramente sí también, porque además el problema del resto de sus ciudades es que la gente no vive ahí, entonces no suelen estar. Y para él se nos pasó eso, que nos quedamos sin trenes para la invitada, pero bueno, no pasa nada. Vendrá dentro de poco seguro. Y que en Madrid lo bueno es que casi todos mis compañeros viven aquí y mis colegas también que son músicos, así que seguramente sí. Voy a suspender derecho administrativo, lo siento, tía. Es que encima estamos de exámenes, es un momento horrible para hacer un directo en realidad. ¿Contarás con algunos de tus compis de OT en el tour? Sí. Vamos, o sea, el de Ilche venía una de mis compis de OT. Pero bueno, no pudo, pero sí, claro que sí. Aparte de gente de fuera, de OT vendrán ellos, porque son mis amigos. Colado con Rosalín. Sí, sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Pero bueno, tiempo al tiempo. A ver, voy a subir, porque he bajado del todo. Supongo que esto se refresca solo, ¿no? No hay que darle a ningún botón. Alguien que no lo diga, por favor. ¿Ves Scam? No, no lo he visto, la verdad. Es que no subió muy de series, de ese rollo, pero no lo he visto. O sea, sé que es y lo he visto en Twitter y en todos lados. Y conozco a una de ellas y es lindísima también. No habrá más firmas, ¿verdad? Pues por ahora no. Ahora estamos con el tour ya cantando y si hay más firmas supongo que será de los nuevos proyectos. A ver. Es que yo, es que no estáis viendo las preguntas, pero hay algunas súper random, de verdad. Ok, voy a decir como que a veces no leo nada. Es que claro, vosotras veis, a lo mejor pensáis que es todo bueno, pero hay cosas que son muy, muy, muy aleatorias que yo digo, madre mía, mi vida. Vas a ir cambiando las covers en los conciertos. Vamos a añadir una nueva para Murcia. Vamos a añadir una nueva. Pero por ahora, a la hora de montar y todo eso, vamos a mantener las que tenemos que son varias y creo que se pueden disfrutar para que no os pillen de sorpresa y las podáis cantar con nosotros también. ¿Enseña algún regalo? Tengo las ilustraciones en el salón y en mi habitación tengo una cajita con algunos regalos de las firmas. Bueno, voy a... Es que si no... Tengo que dejar esto aquí que tengo el móvil cargando entonces no me lo puedo llevar. Porque es Argento de Hierro porque es una de mis canciones favoritas de la historia. Así que tenía que hacerlo y que Morgan es increíble. O sea, el grupo es increíble. ¿Es fácil preparar una gira? A ver, fácil, fácil no es fácil. Pero tengo un equipo detrás que me ayuda a realizarla. Claro, o sea, tengo el equipo de management, el equipo que se encarga del booking, de las entradas, del reparto. Luego tengo a mis músicos, a Álvaro, que es el director musical. Alberto con... O sea, conlleva mucho trabajo. Efectivamente, conlleva muchísimo trabajo y muchas horas de ensayos. Pero bueno, tengo un gran equipo que me ayuda y que lo hace todo más fácil. ¿Cuál es tu diosa griega favorita a Minerva? ¿Vivís sola? No, vivo con mi hermana. Hago otro tic de la... Dios, ya, me da mucha vergüenza. En realidad, no lo... Ya, ya lo sé, no me di cuenta cuando lo hago, perdón. Me pasaba también en la academia, o sea que no pasa nada. Estoy como todo el rato así. Pero bueno, mejor ese que otros. Estamos mirando varios festivales y para ir, a ver si podemos. Lo que pasa que a nivel de tiempo los festivales se cierran con muchísima antelación. Entonces es complicado. Pero bueno, para ver si a largo plazo podemos ir. A ver, ¿vas a sacar algún otro vídeo de Quimera? lo estamos pensando. No puedo decir nada por ahora, pero bueno, seguramente sí. Es que no hago directos porque al final siempre la acabo liando. A ver. Mi clase canta en Grupo Medusa, qué lindos. ¿Qué es lo más random que te han regalado en las firmas? Pues depende de lo que tú consideres random, pero hay de todo. Hay de todo. No lo sé. La verdad que en las últimas firmas me ha hecho muchísima ilusión porque la mayoría eran dibujos o ilustraciones y eso me gusta un montón. Luego, también hay mucha gente que me regala libros que les han gustado. Eso también me hace mucha ilus porque son muy personales y al final, no sé. Pero random, random habrá varios. Seguramente yo me habré quedado con cara de decir wow, aleatorio, pero en general son detalles de gente que te quiere entonces, no sé, son bonísimos. O sea, no sé, los nenes te vienen con dibujos súper monos de lo que eres tú para ellos y son lindísimos. ¿Con qué artista de LATAM te gustaría colaborar? Pues con Kami que seguramente ya pase. Y Mon Laferte me gustaría mucho, la admiro un montón como persona, como artista, como compositora, como cantante, como todo. Me encanta lo que es su personaje público y me encantaría, me encantaría hacer una canción de ella porque admiro un montón, o sea, escucho su música a diario, o sea, que sería... esto es como estar en Twitter con un vídeo de algo adecuado. creo que como youtuber no tengo futuro, lo siento, creo que se me da demasiado mal. Pero bueno, hablo, que está bien. ¿Algún concierto en Mallorca? Pues me encantaría. Estaría muy guay porque no vamos por ahí, por ahora. Es que te imaginas, sí, sería muy turbio yo youtuber, en plan, ¿qué digo? ¿Tienes TikTok? No, la verdad es que no, no tengo TikTok. Aún no sé para qué sirve exactamente, hay cosas que me hacen gracia. O hay algunos que he visto por Twitter que molan, o típicas páginas de memes de Twitter y salen. Entonces, no sé, pero no me veo yo haciendo TikToks tampoco. No he entendido esta pregunta. Me dio Fabi, me quito de artes. No te quites de artes. No te quites. ¿Te gusta Galicia? Mucho, 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 mucho. He ido dos, tres veces y la verdad que las veces que he ido, mucho frío, pero bueno, me encanta. Es que yo soy muy friolera, no es nada personal. ¿Colaboración con Julia Medina? Pues mira, me encantaría. Por ahora vamos a intentar cantar juntas en los conciertos. Una de mis canciones favoritas suyas y a ver si ella puede venir alguno, que era una de las principales que van a venir al tour y que elija la canción y cantaremos juntas. ¿Tu favorito de T20? Es que no, es que no puedo ser objetiva porque no los he visto a todos. Entonces sería hacer trampas, debería ser injusto. No quiero posicionarme ya porque no les conozco, no les he visto, no les he visto. Entonces no lo sé, no lo he visto a todos. Murcia, si Murcia llegamos, esta semana vamos a Murcia ya. ¿Qué queda de nada? Quedan un par de días y volvemos para allá. También hemos hecho soldados, mi madre, mi vida. Y nada, sal a rem, ahí estaremos. Cántate de algo de Aspencat. Me encantaría, me encantaría cantar con Aspencat. De verdad, de verdad, sería un sueño, un sueño. Y la raíz no, porque ya no está, pero también sería maravilloso. Pero Aspencat tiene una de mis canciones favoritas. ¿Tienes pensado adoptar otro gatito? Por ahora no. Ser madre es muy complicado. Y ahora mismo, para arriba y para abajo, quiero ser responsable con la que tengo y más adelante, cuando tenga una casa más grande y un sitio mejor para vivir, adoptaré todos los animales del mundo. Pero por ahora, tengo que vivir con lo que tengo. Moonlight es un temazo. Me alegro, a mí me encanta, la tengo en rapid. Antes de que saliese, yo ya la había escuchado, para valga la redundancia, y me la ponía constantemente, todo el rato, en bucle, así, uno y uno y uno. Carmen, voz alquimera tú. Pues mira, sería maravilloso, sería maravilloso, porque ella es una mujer increíble, que tiene una música increíble. Yo la conocí por octubre, hace ya un par de años, que me vicie muchísimo a la canción, y ahora con la última que ha sacado yo, es increíble, de verdad, o sea, no tengo nada más que decir, o sea, que Carmen Boza, estás oficialmente invitada al concierto que te dé la gana del Quimera Tour. ¿Vas a ir a Bilbao? Sí, claro, vamos en la, y a Pamplona, claro, vamos en la gira, vamos en la gira, en el cartelito, en mi, en mi perfil hay un link con todas las ciudades a las que vamos por ahora, pero si esas dos están dentro. ¿Conocías a Sandra Gruff? Sí, la vi en, ¿dónde viví yo a esa chica? ¿En La Voz? Creo que la vi, o en algún programa de esos, la vi en, la conocí por Instagram hace ya, uno o dos años, creo que la vi por ahí, no lo sé, pero bueno, sí, sí que la conocía. a Alice, Alice Wonder, también, también, estaría muy guay colaborar con ella, es, es colega. Alice, que estás en Londres, vente al Quimera Tour, al que quieras, y elegemos la canción, o alguna que hagamos. Vaya penca somos, pencas, hoy, hay pentagoñas, pencas, espivas, o qué es penca, o sea, sé que se refiere a persona de género femenino, creo, no lo sé, no estoy segura, pero no sé qué significa, por favor, señoras. Tradúzcanme. Meet and Greet, ¿dónde? En todos los conciertos tenemos Meet and Greet, todos tenemos, Alba es necesario con Alice Wonder y de Laporte. No puedo decir nada, no puedo decir nada, pero bueno, mi cara sirva, y ya está. Me van a echar de las prácticas por estar viendo de tía, voy a guardar el directo, espérate a que acabe, no te rayes. Penca es como payasa, ¡ah! Vale, vale, es que lo leía, rollo, vaya penca, si yo, ok. Penca es persona, a ver, aquí ya hay varias definiciones, rae, por favor. cuando repites Madrid. Tenemos ya dos fechas, tenemos ya dos fechas en Madrid. No sé si cerraremos giro aquí, pero bueno, ya lo iremos informando. Aquí se están peleando por lo que significa penca, yo no quiero decir nada, no me voy a meter en esto de berenjenal, porque yo no sé lo que es, o sea, os aseguro, o sea. Vale, vale, con cariño. Me miedo de risa. O sea, es como a cuchillo, pero con amor, pero con persónicas, ¿no? Vale, entendido, más o menos, si no, ya me lo diréis. No sé. Cantémosle con morcia, cantamos, es que no sé cómo hacerlo, o sea, realmente, ¿cómo puedo hacer un sorteo de quién subir a un escenario en los conciertos? O sea, ¿eso cómo se puede hacer? Decidme opciones en Twitter o algo, para yo las leo, porque yo al final, si me mencionáis, lo acabo leyendo, y vamos a ver cómo lo hacemos, porque a mí también me haría ilusión sacar a alguien. Miss Bolivia, Miss Bolivia también sería maravilloso. A ver. Dios, hay un montón de preguntas. Me encanta porque hay peña que se raya y envía la misma pregunta como 50 veces, rollo, así me la va a contestar, pero si no las entiendo, o lo que sea, no. Guau, 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 guau. ¿Conoces el vídeo de hostia pilotes? ¿Cómo no voy a conocer el mejor vídeo que hay en internet de hostia pilotes? Lo amo, lo amo, pero es que el mejor no es ese, o sea, el mejor es el de hace como no sé cuántos años, que sale él hablando en mallorquín y parece ruso, y al principio yo no lo entendía, yo decía, ¿en qué idioma está hablando? y era mallorquín y luego, o sea, parándome, lo entendí todo, el del Staronges, tenéis que ver ese vídeo del Staronges, tío. ¿Conoces a Anita Tichu? Sí, la conozco, no sé si lo he dicho bien, pero sí, sí que la conozco, la escucho, mucho, además. Por número de entrada, por número de entrada sería una buena opción para hacer el, el, el sorteo. A ver, más preguntas. Hostia pelotas, me encantan. Paquita la del barrio, Paquita la del barrio me sigue en Twitter, es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, yo nunca merecí tanto, como, ay, que me ahogo de la ilusión. Como, como Paquita la del barrio, tío, encima vio el vídeo en el que, me equivoco en su canción, ¿vale? O sea, patética, patetiquísima. El segundo día me salió, de puta madre, pero el primero, es el que ha visto, ¿vale? Pero me sigue, yo ya le, en fin, en fin, maravilloso, maravilloso. ¿Te gusta Rebelde? Lo veía de pequeña, pero ahora mismo no lo veo. Qué ridícula, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no me muero. No, no he hablado con ella, obviamente no he hablado con ella, es una señora mayor que seguramente le llevará a alguien las redes, o sea, yo no tengo ni idea de la vida de esa señora, pero solamente por esa canción ya, ya está. Pero es de coña, o sea, obviamente es de coña. No omito a las argentinas, y es que estoy hablando de Latinoamérica un montón, jo, que no omito a nadie. Sí. 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 A ver, es una señora, que no, jolines, a ver, yo qué sé, yo qué sé. Rebelde, güey, o rebelde, vi las dos, vi ambas, así que... A ver. Recomiéndame un libro, por fin. Nunca recomiendo libros, ni regalo libros largos. Es una manía que tengo yo... Bueno, ya he aceptado que vais a ver mi pijama de pastelitos, de mi Yaya, again, ¿vale? O sea, maravillosos. Yo os los recomiendo, muy calentitos, de franela por dentro. El caso, sigamos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que yo nunca recomiendo un libro largo en sí, porque me da como mucho palo. Para mí es una responsabilidad súper grande que una persona invierta su tiempo en leer, o sea, eso es muy personal, y depende de tus gustos, pues puedes gustarte una cosa o no. Así que... Así que no, no, me veo yo capacitada. Pero bueno, muchas veces los... Los he nombrado, la utilidad de lo inútil no es un libro largo, pero creo que vale muchísimo la pena leerlo, con sus pros y sus contras, como todos los libros, pero me gusta muchísimo. ¿Te gustó el tocadiscos? Sí, lo tengo en el salón. Ahora me faltan los discos, porque tengo dos. Tengo uno de 9075 y otro de Casey O. Y otro... No, mentira, tengo tres, tengo el de Beyoncé también. ¿Qué es random? Random es aleatorio. No, pero ahora se va a quedar rosa, no me lo voy a tintar de otro color. Rosa naranjita, realmente. ¿Alguna posibilidad de tour en Canarias? Pues me encantaría, a ver si en algún feste o algo así podemos ir. A ver... Perdón, estoy leyendo las preguntas. Me veo. Celia Martínez, tu pregunta es bastante graciosa, me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes que usar el término piva, lo digo mucho, pero no en forma despectiva, me lo refiero a las mujeres, a las chicas. A ver, voy a pinchar en esta, no sé qué va a decir, pero porque no la consigo terminar de leer. Alba, ya tengo la entrada para el Quimera Tour, pero no sé si me da tiempo a llegar. ¿Cierran las puertas? No, o sea, y menos si tienes entrada, puedes entrar a los 10 minutos del concierto sin problema, y más por cosas de trabajo, o sea, que no te preocupes, mientras tengas tu entrada, puedes entrar. ¿Sabes lo que es Wattpad? No, será una cosa de tecnologías. ¿Te gusta Coldplay? Sí. Ok, aquí estoy haciendo unas cancuestas, así. ¿Usas tus propios memes? Sí, tenemos una carpeta de memes. Increíble, buenísima. Creo que son de mis faps, pero bueno, tengo un montón de catos con corazones y animalitos monos. No entiendo lo de la risa. Ah, vale, lo del Wattpad. Ah, vale, no sé. Un Alba Ask. Tía, esto es un Alba Ask, pero con vídeo. ¿No te gustan las redes? Sí, las utilizo. No es que no me gusten, es que a veces no me entero, o sea, no invierto mi tiempo en aprender muchas cosas al respecto, pero hay algunas cosas buenas de ellas, y hay unas cosas no tan buenas, pues como en todo, pero es que hay veces que las redes sociales son muy agresivas y muy invasivas para ciertas cosas, y otras, pues en el medio de comunicación que tengo para poder hablar con vosotras y compartir cosas de música o de mi vida que me gustan, como el río de ayer. Entonces, pues nada, sus pros y sus contras, simplemente saber, pues no sé, llevarlo. A ver. Sí, lo del merchandising lo veremos más adelante para afuera de los conciertos. Es justo que tendráis, las que no os podéis venir a los conciertos, la opción de tener merchandising. L.S. D. No. No. Allí donde solíamos gritar también me sé las iniciales, que aún no sabía lo que significaba acortado, ¿sabes? Con el tiempo me di cuenta de que era la canción de allí donde solíamos gritar. Hay preguntas de todo tipo. ¿Canta una canción de Disney o un trocito? La verdad es que, a ver, veía a Disney como casi toda niña de Occidente, pero la verdad es que nunca fue muy muy fan. Uy, me pone faltan 1,55. ¿Esto es que se va a pagar? Nunca me había pasado esto, pero ¿cuánto tiempo llevo hablando? Pues nada, chicos, me queda un minuto, chicos, chicas, todo el mundo, me queda un minuto 45 para despedirme. No sabía que esto se pagaba. Supongo que esto es que significa... Dios, esto es horrible, es como una bomba de relojería. Nunca había estado tanto roto hablando, pero bueno, espero que hoy os hayáis entretenido y hayamos podido charlar un ratito, que creo que sí. Y nada, que me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido, ha sido muy guay. Así que sí, sí, lo voy a guardar. Sí, 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 me están llegando todos los de Guárdalo, sí, 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 lo voy a intentar, ¿vale? Intentaré no liarla, tampoco se me da tan mal. Y nada, que muchos besos a todas, que nos vemos pronto en el Quimera Tour, nos vemos en los premios Odeon también a quienes podáis ir, que creo que se podían coger entradas y hacías un concurso o algo así. Así que nada, muchos besos, que os vaya bien la vida, cuidaos, queríos mucho y hasta la próxima. Chao.